Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén. Cuando dices Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Has pensado alguna vez dónde está ese reino espiritual que se llama cielo? ¿O a lo que creemos que es cielo en sí qué significa? ¿Cuando repites esta oración has parado a pensar el gran significado y poder que tiene esta oración? Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos eso significa que estamos poniendo nuestra vida y nuestra voluntad a su disposición. Es decir que comprendemos que sin Dios no somos nada. Es decir que separados de él nada somos. Es decir que cuando conversamos con Dios sabemos que nos escucha y sabemos que no debemos preocuparnos por nada. Porque si nosotros decimos Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. Eso significa reino del espíritu. Entonces si nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces estamos hablando con nuestro Padre el Rey de toda la creación nuestro Creador. Entonces eso significa que todo lo queremos, que todos lo tenemos y que somos dueños de todo lo que nuestro Padre tiene. Es decir si dices Padre nuestro que estás en los cielos siempre recuerda quién es el Padre y por qué acudes a él y la divinidad que tú eres y lo importante que tú eres en la mente de Dios. Dios dice si me llamas Padre eso significa que tienes fe. Y que no te preocupes. Y si sientes angustia siempre sabrás que vendrás ante mí porque yo soy el que alivia y quita todas tus cargas. Y cuando dices santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino. ¿Ya pensaste qué significa eso? Pues déjame decirte que eso significa que te veas a ti mismo como santo. Y que veas al prójimo como a ti mismo y que veas para todas partes y lo único que verás es una unidad y que todos somos uno en Dios todopoderoso. ¿Cuándo ya logres ver y amar al prójimo como a ti mismo y ver y sentir que todos somos uno con nuestro Padre? Hasta entonces sabrás que el reino ha venido hacia ti y lo vivirás aquí y ahora. ¿Ya has pensado el significado de la oración en la parte donde dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Pues déjame decirte que eso significa que tu voluntad con la de Dios son una sola. Es decir reconocerás que es su voluntad porque Dios trabaja con tu voluntad y esa es una decisión que tomarás a través de la palabra y la acción. Amando al prójimo como a ti mismo eso es amor. A partir de ahí la voluntad de Dios con tu voluntad son una sola porque Dios es amor. Porque cuando Dios habla de que seamos perfectos Dios habla del amor si Dios es amor nosotros también somos amor cuando vivas estos principios. Entonces sabrás que la voluntad de Dios se está cumpliendo. En el cielo y en la tierra. Siendo así podrás decir con seguridad hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Ya pensaste que quiere decir no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal? Cuando llegas a esa parte de la oración se supone que ya has hecho la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra ¿cierto? Entonces eso significa que si haces la voluntad de Dios tu pensamiento y el de Dios son uno. Entonces eso significa que si le dices a Dios no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Entonces es tu responsabilidad. De actuar y no equivocarte en el momento presente. Porque Dios te da los pensamientos a través de ti y por eso. Debes de saber cuando estás en una tentación y decidir no hacerlo. Siendo así actúas en la tierra y sin ningún problema. Tú evitas las tentaciones y las reconoces. Porque Dios está contigo y tú lo sabes y por eso actúas con sabiduría y cautela. ¿Qué quiere decir heranos hoy nuestro pan de cada día? Eso significa que somos hijos de nuestro padre y que somos su creación divina y que estamos aquí para cumplir su propósito. Es decir si tu padre es Dios no te faltará nada. ¿Sabes qué significa perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden? ¿Sabes Jesucristo dijo? Si vosotros amáis a vuestros hijos a vuestros hermanos a vuestro padre que hacéis vosotros de diferente. De los que hacen el mal. ¿Por qué un criminal un asesino un déspota puede hacer esas cosas amar a su padre a su hermano y a sus hijos? Eso lo hace cualquiera dijo Jesús. Por eso Jesús dijo amar a vuestros enemigos. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque él comprendía que a través de amar a aquellos que nos odian está el crecimiento y es allí donde Dios se manifiesta con su amor a través de ti. Siendo así él los atrae a sus pies a través del amor. Que Dios pone en ti para los demás. Y también Jesús dijo perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque Dios a través de ti trabaja con pensamiento palabra y obra eso significa acción. Cuando hagas esto sabrás que Dios nos ha perdonado siempre. Y de esa manera con su amor perdonamos a aquellos que nos ofenden. Cuando comprendas toda esta oración de esta manera. Yo Dios te digo. Que sabrás que el reino de los cielos no está ya ni acá ni a la izquierda ni a la derecha. Yo te digo tú eres el reino de los cielos. Yo Dios te digo todos vosotros sois el reino de los cielos. Todos vosotros sois yo. Todos vosotros son uno conmigo. Yo Dios te digo. Cuando comprendas esta oración sabrás que no haya ningún lugar donde ir. Sabrás que el reino de los cielos está aquí ahora. Y que lo vives en esta vida en la venidera y en las muchas vidas que vendrán. Gracias por escuchar mi voz y mis palabras. He usado este medio. He usado todos los medios que debo de usar para que mi palabra llegue a tus oídos. Si escuchaste esto no fue un accidente fue porque yo. Dios siempre te estoy hablando y esta forma es una de millares de formas de las que siempre te he hablado. Así que no te sientas triste. Sé que siempre me has deseado. Sé que siempre has llorado. Sé que siempre has estado angustiado. Conozco cada uno de tus pensamientos. Conozco tus cargas. Conozco tu vida. Te conozco por completo. Y sé que ahora estás emprendiendo un nuevo camino. Y el camino se llama vida eterna. Bienvenido a mi camino hijo mío siempre esperado por ti. Y yo te digo nunca te dejaré nunca. Te abandonaré siempre he estado y estoy y estaré contigo por los siglos de los siglos.